La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas, con el apoyo de la Coordinación para la Difusión y Optimización de los Servicios Educativos, presentan el programa infantil La Mancha de la Vaca. ¡La Mancha de la Vaca! ¡Agua! ¡Ja, ja! ¡Hola, amigos! Yo soy Johnny McCoy y ella es mi amiga Dulcinea. ¡Muuu! ¡Ja, ja! Y estamos transmitiendo para todos ustedes este programa dedicado a todos los niños y las niñas. ¡Muuu! Mi amiga Dulcinea me pregunta si ya fui por mis lentes oscuros. ¡No, todavía! ¿Que no olvide mis shorts? ¡Ok, ya está bien! ¡Muuu! ¿Repelente? No tiene razón, es mejor ser precavidos. Seguramente ya saben desde dónde estoy transmitiendo el día de hoy. ¡Muuu! ¡Exacto! ¡Del gran continente africano! ¡Muuu! Fábulas, mitos, cuentos y leyendas de la cultura universal. Les voy a contar una historia, una historia que quizás ya conocen. Esta historia sucede en el continente africano, pero realmente pudo suceder en cualquier lugar del mundo. Todo comienza en un enorme palacio con pórticos de mármol y jardines con fuentes hermosas labradas en oro y plata. Había una vez un hombre muy rico, que tenía muchos sirvientes, pero vivía siempre preocupado por conservar sus bienes. Era un hombre inteligente y trabajador, pero la avaricia lo había consumido y ahora solo pensaba en el dinero. ¡Soy el ser más afortunado del mundo! No soportaba la idea de que alguien le robara, y tenía el palacio lleno de guardias. Y si llegaba un mendigo a tocar su puerta, lo agarraba de la oreja y le decía, ¡No me envidies por lo que tengo! ¡Trabaja y serás rico como yo! Pero por más dinero que tuviera, también para él llegó el día en que, como le pasa a cualquier mortal, tuvo que morir. Y así, es como su alma se dirigió al lugar en donde esperan su juicio final. No era precisamente un lugar muy bonito. Era una habitación cerrada en donde solo había dos pequeñas ventanillas. Por la de la derecha se podía ver el paraíso, y por la de la izquierda el infierno. Había pasado ya mucho tiempo el alma de aquel hombre en aquel sombrío lugar, y comenzaba a darle hambre. Así que ya harto y molesto, comenzó a protestar. ¿Pero acaso no saben quién soy? El trato que me están dando es inhumano. Me han encerrado en una habitación oscura y sin provisiones. ¿Pero quién se han creído? Yo soy el hombre más rico que ha existido en la Tierra. ¡Merezco otro tipo de atención! ¡Ignorantes! El hombre comenzó a patalear y hacer todo el ruido posible para hacerse escuchar. Eran tan desagradables sus lloriqueos que hasta en aquel lugar eran insoportables. ¡Hombre malcriado! ¡Deja ya de llorar! ¿Qué, acaso? ¿No lo sabías? ¿No sabía qué? ¡Ah! ¿Qué tenías? ¿Qué prepararte alguna provisión para cuando no estuvieras en la Tierra? Y en estos momentos, estarías disfrutando de ella. ¡Ja, ja, 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 ja! Nuestro avaro, siendo un hombre inteligente, entendió rápidamente de lo que le estaban hablando. ¡Eso quiere decir que no he hecho las cosas bien en la Tierra! ¡No es cierto! ¡Para ser un niño llorón! ¡Entiendes! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pero a mí nadie me dijo! ¡De haber sabido esto antes, hubiera hecho las cosas de diferente manera! El hombre se puso tan triste que conmovió al guardia Por favor, una oportunidad Esto que te voy a obsequiar es un privilegio Pero recuerda que si lo hago es porque confío Y que sabrás aprovechar la oportunidad que te voy a dar Y de esta manera, el guardia le otorgó un mes de vida a nuestro hombre Para que arreglara su vida ¡Ay, qué felicidad! ¡Ahora seré bueno! Ya no cometeré los mismos errores Así sorpresivamente, el hombre se curó de su mortal enfermedad ¡Un mes de vida! ¡Un mes de vida! Y se puso a comprar grandes cantidades de harina, aceite, miel, almendras, azúcar y otros productos ¡Quiero que preparen las galletas más ricas que hayan existido en la historia! Cada una deberá tener un color y un sabor diferente De esta manera mandó a llamar al mejor chef Abundaban los bizcochos crujientes, las rosquillas bañadas y las más ricas cremas Los pasteles estaban adornados con los colores más llamativos Mandó a colgar tonas de chocolate en hilos que atravesaban el palacio Las uvas y las fresas estaban en cada rincón bañadas en miel El techo estaba repleto de galletitas, de todos los sabores imaginables Todo había quedado realmente apetitoso Pues el chef había trabajado día y noche en cada platillo ¡Pero qué ricos bocadillos! A nuestro hombre se le caía la baba Se llenaba las manos de panes Pensando que tenía para comer por toda la eternidad Era ya casi la hora de que su tiempo en la tierra se le acabara Por lo que fue a ver al talentoso chef Pero este no había parado de cocinar exquisitos manjares Estaba cansado Y como es normal con el cansancio Sucedió que la última horneada de bizcochos se le quemó por completo En aquel instante, un mendigo tocó a la puerta Buenas noches ¿Tendrá, su señoría, algo de alimento para este pobre hombre Que está cansado de buscar trabajo? El avaro quiso echarlo inmediatamente Pero después pensó que no era la mejor idea Por lo que le invitó un pan dulce Claro que escogió el pan más quemado para obsequiarle al mendigo El más duro El más quemado de los que se habían tostado en la última horneada Un pan negro y hundido como un pedazo de carbón Le daré el más quemado No lo va a notar Se ve carbón Después de esto, el hombre avaro se encontró nuevamente en la celda oscura Esperando su sentencia Esta vez no estaban las pequeñas ventanas abiertas Y la habitación estaba totalmente vacía A excepción de una manta que cubría algo en su interior El hombre contento creyó que encontraría una montaña de panes exquisitos De los que había preparado en la tierra Pero para su sorpresa, lo que encontró fue el pan quemado y horrible Que ofreció al mendigo No puede ser Ay, no No puede ser ¿Por qué? ¿A mí? ¡Ay! ¡Otra vez! Entonces, entendió que era muy tarde Y así termina nuestra historia Historia con la siguiente moraleja Siempre será tarde para enmendar tus errores Por eso, es mejor no cometerlos ¡Ay! ¡Qué horrible! ¡Ay! ¡Tendré que comerlo! ¡Guácala! ¡La mancha de la vaca! ¡Ajua! ¡Ja, ja! ¡Traba, traba, trabalenguas! ¡Espero que no se te trabe la lengua con este trabalenguas! Bruno Brunito tenía un cabrito muy brome Esta muy brome Esta era el cabrito de Bruno Brunito ¿Puedes más rápido? Bruno Brunito tenía un cabrito muy brome Esta muy brome Esta era el cabrito de Bruno Brunito ¡Más rápido! Bruno Brunito tenía un cabrito muy brome Esta muy brome Esta era el cabrito de Bruno Brunito ¡Muy bien! Hola, hoy te voy a presentar al dúo Karma Integrado por los músicos cubanos Xochitl Galán y Fito Hernández Desde 1999, ellos fusionan diferentes géneros En la búsqueda de sonoridades de diversas culturas de nuestro planeta Manteniendo como base la música cubana Karma se distingue por la delicadeza de sus textos y construcciones melódicas Por el tratamiento rítmico de la guitarra de Fito Hernández Y el cálido timbre vocal de Xochitl Galán Desde los inicios del dúo Han llevado a la par la música para adultos y la música para niños Y también han compuesto música para danza contemporánea El dúo Karma se ha presentado en notables escenarios de Cuba Brasil, Colombia, Venezuela, España, México, Uruguay y Argentina Ellos han compartido escenarios con grandes artistas como Silvio Rodríguez Y han sido merecedores a diversos premios musicales Los dejo con Troque le Troque del dúo Karma Troque la lengua, le Troque la lengua, le Troque Troque la lengua, le Troque la lengua, le Troque Por donde toque al globo, te ráqueo la lengua, le Troque Troque la lengua, le Troque Troque la lengua, le Troque la lengua, le Troque Troque la lengua, le Troque la lengua, le Troque Por donde toque al globo, te rasqueo la lengua, le troque Por donde toque al globo, te rasqueo la lengua, le troque Divertiti ye ye, divertiti ye ye Divertiti ye ye, divertiti ye ye Camacú, tocan, tocan Camacú, tocan, tocan Divertiti ye ye, divertiti ye ye Divertiti ye ye, divertiti ye ye Camacú, tocan, tocan Camacú, tocan, tocan Divertiti ye ye, divertiti ye ye Tocan, 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 lara dara Nigeria Troque la lengua, le troque la lengua, le troque Troque la lengua, le troque la lengua, le troque Por donde toque algo, o terracchio, la lengua le troque Por donde toque algo, o terracchio, la lengua le troque Troque la lengua, le troque la lengua, le troque Troque la lengua, le troque la lengua, le troque Por donde toque algo, o terracchio, la lengua le troque Por donde toque algo, o terracchio, la lengua le troque Sí, a mí también me dieron ganas de bailar ¿Qué te encanta la música africana? Bueno, no es tan fácil decir eso, querida amiga Pues porque África es un continente con muchas diferencias étnicas, culturales y lingüísticas Por otra parte, la música y la danza de la diáspora negra, o sea, la música caribeña y latinoamericana Como la rumba, la salsa, fue tomada de varias tradiciones africanas Por los esclavos que fueron trasladados a distintos puntos del mundo ¡Sí, a mí también me encanta! ¡Adivinanzas! ¡Échale, Coco! Adivina, adivinador, adivina lo que traigo hoy Un circulito muy redondito, que cuando le pegas, brincas de susto ¡Y adivinaste, loco! Descubrimientos o inventos De inventos e inventores Mamaope se llama el chaleco inteligente que ha inventado Brian Turjiavalle Es un chaleco médico que aborda el diagnóstico de la neumonía ¿Puedes creer que este chaleco distinguirá los síntomas de la neumonía hasta cuatro veces más rápido que un médico? Este invento nace en África en la lucha contra la enfermedad que mata a medio millón de niños menores de cinco años en el África subsahariana Muchas de esas muertes se deben a errores de diagnóstico, dice Turjiavalle En los pueblos y en las zonas remotas, los niños se enferman y la primera reacción es tratarlos contra el paludismo Ya que los signos de la malaria y la neumonía son muy similares Por lo que es difícil para los profesionales de la salud diferenciar entre ellos Es por esta razón que Turjiavalle comenzó a diseñar este chaleco inteligente biomédico Que diagnostica la neumonía a una tasa de tres a cuatro veces más rápido que un médico Lo llamó Mamaope o Esperanza de la Madre Una referencia a los 27.000 niños que mueren de neumonía en Uganda cada año Hola amiga, ¿por qué estás triste? ¿Te enteraste que en África existen animales en peligro de extinción? ¿Cómo es el gavial? Pues es como un cocodrilo con una boca muy larga Parece que hoy día ya solo quedan unos 1500 en el mundo y viven en África ¿La tortuga laud? Pues es la tortuga más grande del mundo Pueden medir más de dos metros y son muy viejas y dicen que mueren como 600 cada año ¿El elefante africano? Pues es muy grande Pero se encuentra en peligro de extinción por la deforestación y la caza excesiva por parte de los hombres Tienes razón querida amiga, tenemos que hacer algo En principio si tienes mascota, sea cual sea la que tengas, debes comprender que un animal no es un juguete ni un peluche Es un ser vivo que necesita tu amor, tus cuidados y que puede llegar a convertirse en un compañero y amigo para toda tu vida Así como Dulcinea Cuando las palabras se tornan bellas, pequeñas poesías Con hojas doradas, color amarillo estaba en otoño el triste arbolito La lluvia caía, el viento sopló y el pobre arbolito sin hojas quedó El arte de cuidarte ¿Qué tal amigos? Soy la doctora Mimi Clavijo El día de hoy vengo a platicarles acerca del dengue El dengue es una enfermedad producida por un virus Pero es transportado por un mosquito que se llama Aedes aegypti Y adivinen qué, al mosquito no le pasa nada Es decir, no se enferma como nosotros los humanos Solamente lleva el virus de una persona a otra A los mosquitos que transportan el dengue les gusta vivir en zonas tropicales como Centroamérica y Sudamérica Y mucho mejor si es una ciudad con uno que otro charco o agua estancada por ahí Cuando te pica un mosquito infectado y te contagia de dengue Comienzas a tener síntomas como fiebre muy alta, cansancio y dolor en las articulaciones Es muy parecido a una gripa, pero gigante Puede ser tan dañina que debamos ir al doctor urgentemente o peor aún, al hospital Veracruz es un estado con muchos casos de dengue Así que hay que procurar tirar el agua que veamos que esté estancada Sal a tu patio y ve si hay macetas, cubetas, charcos, trastes o cualquier cosa que parezca que tenga agua desde hace unos días Y vacíalos en un drenaje De este modo evitaremos que este mosquito viva en la ciudad y nosotros nos enfermemos Recuerda tener tu cuerpo sano ejercitándote diariamente y comiendo verduras crudas y lavadas Esto hará que cualquier enfermedad pueda ser combatida por ti solito sin tener que tomar medicinas O peor aún, sufrir una dolorosa inyección Muchachitos latosos, les habla el anciano George Y hoy les traigo esta pregunta ¿Se han imaginado alguna vez cómo era la música en la prehistoria? ¿Cómo eran los instrumentos del hombre prehistórico? ¿Cómo? A veces se le conoce como música primitiva Y tristemente no tenemos muchas fuentes para saber con exactitud cómo fue interpretada esta música Aunque no sobreviven algunos instrumentos porque arqueólogos han hecho excavaciones arqueológicas alrededor del mundo Así como excavaré un hueco para eliminar este ruido tan espantoso ¡Estoy transmitiendo! Mi hijo, el sexto, lo apodo el talachas Todo el día está martillando y todo eso Seguiré contándoles En Ucrania se hallaron seis huesos de mamut con señales de haber sido perforados Donde se ha supuesto que son flautas Todos estos tienen una antigüedad de 30.000 años La flauta más antigua, aceptada como tal por la comunidad científica hasta mayo de 2012 Es una pieza realizada a partir de un cúbito de cisne Datada en 36.000 años Esto sucede en el yacimiento de Heisten Krusterle, en Alemania Los tres primeros instrumentos musicales del hombre fueron posiblemente el canto, la flauta y la percusión ¡Eh! ¿Cómo les quedó el ojo? O bien dicho, el oído ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya me voy! Así que iré a ver qué está reparando mi hijo en la casa ¡Nos vemos, jovenzuelos! ¡Adiós! ¡La mancha de la vaca! ¡Extra, extra, datos curiosos! Me da un dato curioso Sí, mira, aquí está ¿Sabías que África tiene 54 países y 9 desiertos? ¿Y que tiene el segundo río más largo del mundo llamado Nilo, con más de 6.000 kilómetros de largo? En el continente africano se hablan unas 1.500 lenguas diferentes, repartidas en cuatro familias lingüísticas La afroasiática, la nejero-congoleña, la nilo-sahariana y la joizana ¡Adivinanzas! ¡Échale, Coco! Adivina, adivinador, adivina lo que traigo hoy Un circulito muy redondito, que cuando le pegas, brincas de susto La solución es la siguiente El tambor ¡Ah! ¡Pero cómo pasa el tiempo de rápido! Nuestra transmisión está llegando a su fin Pero no estés triste que cada semana podrás encontrar un nuevo programa por este mismo medio Y si quieres saber más de nosotros o descargar alguna sección de nuestro programa Nos puedes encontrar en www.cep.gob.mx Y en Facebook, búscanos como Secretaría de Educación de Veracruz, guión oficial ¡Esto fue la mancha de la vaca! La Secretaría de Educación de Veracruz, a través de la Dirección de Actividades Artísticas Con el apoyo de la Coordinación para la Difusión y Optimización de los Servicios Educativos Presentaron el programa infantil La Mancha de la Vaca